Música Jugando al tejo Que se me iban para cualquier lado Otra que le decíamos que no podía hacer Porque era campeona de tejo O sea, las cargadas sanas Que uno puede hacerse entre todas Música 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 Bueno, la acrobacia tiene un valor muy significativo En esto de sostenerse Y jugar entre dos A los equilibrios y la fuerza A poner el movimiento A jugar en esto de la acrobacia Música 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 Los rotos que se rearman Creo que hay mucho de eso Pero yo le digo a las chicas Que no es que Tiene que haber algo roto Sino que había algo Que no estaba ocupando su lugar A mí me gusta No vincular a que Las mosaicos Los que hacemos mosaicos Estábamos rotos Y nos rearmamos Sino que quizás Éramos una pieza Que no tenía el lugar Donde tenía que estar Música 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 Mi nombre es Ariel Ledesma Y en este momento estoy participando En el taller de acrobacia Este En el marco del Proyecto de arte circense Que tiene la Secretaría de Bienestar Música 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 Me llamo Carolina Marconi Hace más de 20 años Que trabajo en la universidad Y hace más o menos 5 años Que estoy relacionada Al departamento de arte Puntualmente Dando el taller de Mosaico Música 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 Mi nombre es Laura Espada Soy docente De educación física Y estoy a cargo En los programas De educativos De adultos mayores El PEAM Estoy a cargo De los talleres Educación física 1 Unidad de gestión 1 y 2 Unidad de gestión 1 y 2 Y los talleres de juegos recreativos Música 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 Tengo que recordar 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 Si hacemos una pequeña coreografía Recordar Que movimiento sigue De que movimiento Si lo tengo que hacer Al ritmo de la música Tengo que Un trabajo mental Para coordinar Se trabaja mucho Equilibrio Coordinación Memoria En el caso de los juegos Acordarme después de quien estoy Recordar las reglas de este juego Que son distintas al otro juego Todo eso es un trabajo mental Además de un trabajo físico Eso es la integridad Música 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 Lo practico desde el año pasado Son uno de mis talleres preferidos Tenemos mucho compañerismo Nos da alegría de vivir Estamos preocupadas Ocupadas Siempre con actividades Y la verdad que es maravilloso concurrir al TEAM En los momentos que he vivido Que he compartido Y que llenan un vacío Muy grande Al ser una persona mayor Y que vive sola En este taller Las peleas Las discusiones Las trampas De las compañeras Que nosotros Al ser Ya más veteranas No les admitimos Las nuevas Ese es el problema Que tenemos Pero sí Muy bien Hermoso La verdad que bello Música 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 Mi nombre es Martín Falcatti Más conocido como Pachi Que es mi apodo Soy profesor de plástica Y estoy en la universidad Dando clases de arte del circo Porque mi carrera en la plástica quedó en el circo Esto se empieza como a desparramar por el mundo Empieza a crecer Muy rápidamente Con la llegada de la compañía El Circo de Usolil también Entonces eso hace que el circo Se ponga en un lugar En un plano En donde la gente Lo puede ver mucho más de cerca Se generan muchas compañías Sin tener la necesidad De pertenecer al linaje del circo O ser descendiente de artistas de circo Sino que se empieza a transmitir Como un conocimiento artístico Bueno, en función de eso El circo empieza a darle un aporte A las personas que lo desarrollan Porque genera una motivación especial Pone la autoestima en un lugar Muy preponderante Y estimula un poco el cuidado del cuerpo El cuidado del otro Y esa sensación de tener un riesgo Bajo control Soy Perla Anselmi Y asisto aquí al taller de mosaico Que se dicta en la Universidad Nacional Antes había hecho pintura Dibujo Cerámica Vitrofusión Y creo que todo eso me llevó A este momento Al mosaico Que es mi actividad Me encanta hacerlo Y yo había tenido Dos años antes Contacto con esto En otro ámbito Me gustó mucho Y una vez que asistí a la Feria del Libro Y estaba la profesora Con algunas de las chicas trabajando Pude ver el tipo de mosaico que hacían Que era un mosaico artístico La vinculación universitaria con la comunidad riocuartense Despliega un abanico de opciones En distintos puntos de la ciudad Se realizan actividades recreativas Talleres libres Movimientos audaces Prácticas artísticas Aprendizajes nuevos Nexos comunitarios Y acercamientos intergeneracionales Soy Antique Rivarola Es la primera oportunidad que vengo a este taller Hacer Educación física Y juegos recreativos Y bueno Desde el momento que llegué Me recibieron muy bien Encontré un grupo muy bueno Con una profe Espada Que es muy atenta a todo Muy amable Y bueno El tema es salir un poco De la rutina diaria que uno tiene ¿No? A pesar de ya estar jubilado Pero bueno Es muy bueno Lo recomiendo A toda la gente que quiera participar Me gustan mucho las bochas Y el tejo Que son los que más o menos he practicado Mucho Así que seguramente Y en los otros deportes también Habrá que aprender Y bueno Nunca está de mar a aprender algo ¿No? Las expectativas son muchas Porque Hay gente que yo conozco Y le fui preguntando Y me decían que Hay muy buena predisposición Y además me he anotado En dos talleres de radio Para ir grabando un poco Y aprendiendo un poquito más Que uno Es lo que le gusta Que es el deporte Especialmente el fútbol Es un taller que se va delineando Mucho en función a la gente que se presenta Los proyectos están muy relacionados con Con el perfil de grupo Hay años que anda Hay años El primer año por ejemplo Que dio como resultado Los bancos Que están en el anfiteatro San Martín Fue un año de mucha exploración Fue el primer año que se dio mosaico Y tuvo sus características Había 70 personas O sea Fue como una explosión Porque era algo nuevo Y bueno A medida que transcurre el tiempo El taller va teniendo otras características ¿No? Lo divido claramente En dos En dos En dos ejes Uno es el El mosaico Como arte Como expresión artística Y otro el mosaico como oficio Que yo siempre repito Que el mosaico es trabajo Cada alumno que viene a buscar Ese tipo de relación Que quiere tomar al mosaico Como una herramienta De expresión artística La idea es brindarles Todos los elementos Conocimientos Habilidades Que tienen que tener Con las herramientas Con los materiales Con las técnicas Para que puedan llegar A expresar Por medio del mosaico Esa búsqueda Me llamo Antonella Frankel Soy profesora de Educación Física En este momento estamos haciendo una formación En acrobacias Dúo Con dos profesores de Chile En el marco de un taller De arte circense Que sostenemos Durante todo el año En este espacio El circo ha estado En mi vida Desde pequeña Desde los ocho años aproximadamente Que entreno Y mi profe siempre fue Pachi Falcati Que es quien lleva adelante El taller de artes Siempre me acerque A entrenar con él A seguir aprendiendo Busco formarme No solo en lo físico Sino como artista Busco Busco Un lenguaje artístico Acercarme a ese lenguaje Y poder decir desde ahí Los juegos recreativos Permiten a los adultos mayores El movimiento corporal A través del tejo Las bochas El ping pong Y el cricket Se dan intercambios Para conocerse Y para aprender Nuevas reglas Del juego Acá es tan distinto Porque en cada encuentro En cada clase Te están Como devolviendo O te están Diciendo Qué es lo que se llevan Qué es lo que aprenden En cada momento Entonces Es muy gratificante En cada clase Uno ya tiene Como una evaluación O como una respuesta Inmediata Y eso Es como que Como docente Como que te ayuda A enriquecerte A evaluar A modificar Es como un Un aprendizaje Día a día Un aprendizaje En el área En mi caso En educación física Y también Un aprendizaje De la vida Porque compartimos Experiencias de vida Que me ayudan A transitar Cada etapa De mi vida Entonces Como que Además Hace muchos años Que estoy en el taller Entonces nos conocemos Con O sea Vamos Creciendo Juntos Vamos envejeciendo Juntos Y de manera saludable La sala de arte Recibe a personas de distintas edades y procedencias Unidas por el mosaiquismo Unidas por el mosaiquismo Buscando fundirse entre sus piezas Soy Natalia Dofo De La Carlota Y hace desde el año 2016 Que participo en el taller de mosaico Del departamento de arte y cultura De la Universidad de Río Cuarto En realidad siempre tuve Inclinación A la artesanía Al arte Al trabajo manual Y bueno Me interesó mucho El tema del mosaico De la adquisición de la técnica Manejo de herramientas Conocimiento de materiales Y bueno Me enteré de esta oportunidad Así que Dije Buenísimo Es lo que estoy buscando Así que bueno Me inscribí Y empecé a participar Yo trabajo en un estudio contable Realizar una actividad completamente diferente En otro ámbito Amplía muchísimo Abre la cabeza Despeja Y está bueno poder desarrollar ambas actividades Aplicando en cada una Las habilidades necesarias Para cada una Es el activo más importante Que me llevo Siempre de acá Es una Siempre una recarga de energía Conocer gente Que tenga tus mismos intereses Tus mismos gustos Por ahí Que en otras En otros grupos No encontrás Y bueno Incluso ya Hay Como hace un par de años Que nos conocemos Ya hemos formado Un grupo de amigas Ya es más que Una Un compañerismo Sino que ya Ya somos Casi como amigas De toda la vida Las artes circenses Ofrecen a los jóvenes De la ciudad Las técnicas Para manejar El propio cuerpo Es un arte De jugar Y divertirse con otros Mediante destrezas Y un riesgo contenido Todas las actividades Del circo Están atravesadas Por el juego Porque es una herramienta Que usamos constantemente Y surge también A la hora de crear Además vivimos jugando Y cuando utilizamos El movimiento Y el cuerpo Jugamos con eso Entonces atraviesa Todas las actividades Y todas las disciplinas Y en todas las edades Los niños En realidad Lo que hacemos Es tratar de conversar Y las actividades Armarlas En función De lo que Ellos tienen ganas De hacer Son muy abiertos Son Muy divertidos Les gusta el circo Les interesa Les gusta lo espectacular Les gusta lo distinto Lo emergente Así que Es muy interesante Trabajar con ellos Porque son muy creativos Y no tienen inhibiciones Que por ahí Con el adolescente O el adulto Es más complicado Que expresen Pero con los niños Es muy fácil De vivir Yo digo que esto Es como que Fue lo que me rescató De esa vida Tan rutinaria Es más El mosaico De la exposición Que yo hice Tiene que ver Con esas dos etapas De mi vida Es lo que yo plasmé En ese mosaico El pasar de una vida Más de rutina Más de Dedicarla A los demás Y fui postergando Proyectos personales Es como que Ahora he dado vuelta A eso Y estoy dedicándome Más a esto Y se pueden Congeniar Ambas cosas Dedicarse al mosaico Que también Es un trabajo Y no descuidar Lo demás La familia La casa Es un placer Realmente Soy Estela Ripoll Y estoy Desde el año 2016 Vengo Al taller De la universidad A ampliar Más conocimientos Más Más Las técnicas Y bueno Eso se va logrando Es Es muy enriquecedor Es muy gratificante Este año Por ejemplo Hemos sido invitados A Buenos Aires A una exposición He sido seleccionada Junto a cinco compañeras Que vamos Con las obras De acá De la universidad Junto a una obra De un trabajo grupal Que estamos terminando Y Año a año Se va creciendo muchísimo Nosotros estuvimos trabajando dos años con una ONG Que tenía Que tenía ocho alumnos con discapacidades múltiples Hicimos dos años de un trabajo alucinante Porque en realidad Lo pensamos como un espacio de integración Entre los alumnos que ya venían a la universidad Y los alumnos de la escuela especial Al principio sucedió lo que sucede En todo lo que tiene que ver con los aspectos de la humanidad De lo diferente Lo que me produce como cierta Diría yo como una cierta tristeza Una pena Porque el otro parece que estuviera sufriendo Por desconocer Cual es el estado de una persona que tiene discapacidades múltiples Llegar a fin de año Con una participación completamente fundida No había diferencia entre uno y otro de los alumnos Porque tampoco se planteó desde ahí Había un trabajo conjunto que era muy interesante Porque al tener discapacidades múltiples los chicos Entonces había alguien que no podía ver Había alguien que no podía correr Y ese cruzar del que sí puede y el que no puede Y generar un vínculo Un vínculo desde lo emocional No un vínculo artístico específicamente No se buscaba un vínculo artístico Por lo general ellos siempre tienen actividades En lugares muy reducidos de espacio Porque así lo requieren Con el fonaudiólogo Tienen como siete u ocho visitas A distintos técnicos durante la semana Venir acá era como un espacio de recreación Como era lo que se planteaba Pero también un espacio donde yo podía estar con el otro Y eso generó que se formaran pequeñas secuencias Entre los alumnos de la universidad Y los alumnos de la escuela especial Gran cantidad de ciudadanos circulan dentro del espiral de propuestas Que esparce la Universidad Nacional de Río Cuarto A su vez se da un intercambio entre personas con motivaciones diversas Construyendo así un mundo plural universitario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!